Se encienden las alarmas para Rafael Nieves. Se lastima en el episodio más reciente de Exatelon Estados Unidos este jueves 6 de octubre se lastimó y en el 24-7 dice cómo se siente. Si quieres saber quédate en este vídeo. Amigos y amigas, en el episodio más reciente emitido este jueves rojos y azules en competencia individual se enfrentaron por lingotes de oro donde solamente ganaría un hombre y una mujer entonces obviamente se sobresfuerzan los atletas pues ese lingote vale 5 mil dólares y los atletas están para conseguir premios entonces Rafael Nieves en uno de estos duelos se vuelve a resentir de una lesión que parece ser que ya tenía pues se ve que tiene un vendaje en el hombro entonces como pueden ver en las imágenes pues el médico lo tuvo que atender pues él sentía que le pulsaba el hombro no creo que pues haya fingido nada pues aquí era competencia individual y pues este no era en equipo en cuanto pierda pues va a atenderse con el doctor y pues se sabe poco de momento yo creo que pues se va a poder recuperar pero pues obviamente existe la preocupación pues en el 24-7 podemos observar pues esa pequeña preocupación de Rafael Nieves de que esto pues puede hacer que esté inactivo unos cuantos días y pues con valoraciones médicas para saber si puede continuar o pues tendrá que marcharse muy difícil pues la lesión parece ser bastante leve además de como ya te lo había dicho él ya padecía de esto recordemos que pues es una persona que entrena demasiado estuvo en otros realities similares en uno que se llama que se llama guerreros entonces pues eso preocupa si el fuerte de Rafael Nieves es la velocidad el tiro para él se le dificulta mucho y más por la lesión que tiene obviamente le hace dificultarse más en los tiros pero bueno esperemos que pronto se recupere pues por lo menos creo que los fans de hexatlón vieron la casa de los famosos y pues se dieron cuenta que pues es una persona agradable lo conocemos ya de tiempo atrás y pues él está ahí para para poder sobresalir en ese tipo de realities entonces irse de esta manera siempre es triste no importa quién sea la persona siempre es muy triste este en estos casos ya no hay colores que si soy fan rojo o azul pero este no importa quién se vaya hay que estarle dando buenas vibras este es el espíritu del hexatlón eeuu pero bueno esto es lo que sabemos de momento amigos y amigas según los spoilers pues los que están afuera son dos azules no se ha mencionado no se ha mencionado nada de los rojos así que pues esperemos que pronto Rafael Nieves pueda pues integrarse al equipo otra vez si no puedes este cuidarse demasiado bien y pues pronto que regrese porque pues esto obviamente preocupa preocupa porque cualquier este preocupación de lesión puede ser bastante triste y pues en este caso le tocó a Rafael Nieves y bien amigos y amigas ustedes qué opinan qué opinan de todo esto ya son varios los que están resentidos de lesiones ya sería el tercero si se confirma lo de Rafael Nieves pero bueno siempre existe la posibilidad de traer refuerzos para que ayuden al equipo y así poder pues continuar el espectáculo y bien ustedes qué opinan amigos yo quiero saber sus opiniones y recuerden que vamos a estar vigilando el 24-7 si hay algo que nos llame la atención y quiera decírselos pues vengo aquí y hago uno de estos vídeos informativos para tenerte al tanto de todo lo que está sucediendo en tu reality favorita así que recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado absolutamente de todo de tu reality preferido y pues bien ahora sí yo me voy despidiendo por tu atención muchas gracias hasta la próxima y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.